Llega la edición 2024 de la Feria de León, una de las más importantes de nuestro país en esta feria. Lo mismo se puede disfrutar de grandes eventos artísticos, como de los mejores productos de la ciudad de León, como del estado de Guanajuato también. La feria estará hasta el 6 de febrero. David Nahuatl Toscano, presidente del Consejo Directivo del Patronato de la Feria, nos comenta de esta edición. Platicándoles sobre lo que va a ser la Feria de 2024, lleva un proceso que se ha dado a través de muchos años. El Patronato de la Feria Estatal de León es un patronato que se enfoca en realizar una de las ferias más importantes del país y la feria familiar más importante del país. Dicho esto, la feria ha tenido una evolución de muchos años ya, que nos permite hoy estar parados donde estamos. También comentarles para quienes no han estado, que contamos con un recinto de verdad espectacular, un recinto de talla mundial, donde no solo es el recinto ferial, sino tenemos un centro de negocios, que es el Coniforum, tenemos un teatro, un museo, que es la parte del Foro Cultural, la Universidad de Guanajuato, una biblioteca, tenemos el Estadio de León, tenemos un parque y un centro de ciencias, que es el Parque Explora y el Centro de Ciencias Explora. Y todo esto se engloba en lo que es el Distrito León MX. Este gran proyecto que se empezó a gestar hace más de 40 años, cuando se puso la primera piedra del Centro de Convenciones, que hoy es el Coniforum, y en ese entonces fue con Expo. Y así fue como en la ciudad de León ha ido evolucionando el tema de poder tener este recinto tan importante donde engloba la parte de entretenimiento, bien con la feria, la parte de deporte, con el estadio, la parte de negocios, con el centro de convenciones, que es el Poliforme, la parte de cultura y la parte de educación también. Entonces, es un recinto único en el país que puede englobar todo esto y ahí es donde realizamos la feria. platicarles también que estamos muy contentos de en esta edición poder llevar a la ciudad y poder llevar a nuestro Estado. Yo como leonés y guanajuatense estoy sumamente orgulloso de poder estar aquí hoy con ustedes, de poder platicarles un poquito de lo que vamos a hacer, de todo el esfuerzo que conlleva organizar una gran feria, en la cual en la última edición tuvimos más de 5 millones de visitantes. Es un gran esfuerzo el que se hace y obviamente lo que tratamos de hacer desde el patronato de la feria, como ciudadanos, porque somos un consejo ciudadano, si bien, como ya lo mencioné ahorita, el invaluable apoyo que nos brinda día a día del gobierno del Estado para que esta feria se pueda desarrollar de la manera en la que se desarrolla y por supuesto en el municipio también. Yasmín Quirós López, directora de Hospitalidad y Turismo de León, nos habla acerca de la infraestructura con la que se cuenta en la ciudad de León para recibir a los visitantes de la feria. Estos 26 días de feria León tiene preparado para ustedes cerca de ya 9.000 habitaciones, tenemos una conectividad privilegiada en el centro del país, recordemos que en 400 kilómetros a la redonda tenemos el 53% de las unidades económicas del país. Es importante también hacer referencia a 240 vuelos semanales que nos permiten a nosotros esta llegada de turistas tanto nacionales e internacionales, un aeropuerto a 20 minutos del distrito León MX, que como bien hacía referencia nuestro presidente del patronato, bueno, pues es para nosotros un punto referenciado donde se viven grandes experiencias de entretenimiento, recreación, cultura y esparcimiento. Hoy, bueno, pues vengo a invitarlos a nombre de mi alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, que les envía un cordial saludo a que vivan esta gran edición 2024, que sin duda será un gran preámbulo para arrancar los grandes eventos que nos esperan en este año. Este 2023 concluimos nosotros con 140 grandes eventos que se realizan en la ciudad, desde eventos cautivos, eventos itinerantes, que nos permiten tener a León y a Guanajuato en los ojos del mundo. Grandes eventos de gran formato, hoy León está preparado y fortalecido para poderlo recibir. Sin duda los grandes atractivos que también tiene León como centros recreativos, centros comerciales, 17 centros comerciales, su gran icónica zona piel con más de 4.500 establecimientos de calzado y artículo de piel nos permiten también tener un valor agregado. León hoy está convencido como administración municipal en darle continuidad a los grandes proyectos, seguir trabajando de manera transversal con el gobierno del estado, pues prácticamente también con todos nuestros organismos que nos permitan seguir fortaleciendo a la ciudad. Hoy a nombre de la alcaldesa les envía un cordial saludo y los invita a que vivan esta gran experiencia. Estaremos trabajando de manera conjunta para poder realizar estos FAMS y puedan vivir esta gran experiencia y compartir, no nada más a nivel nacional e internacional, los grandes momentos y los grandes eventos que se viven en León. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato, nos habló de la importancia de la Feria de León para la economía del estado. La economía tiene que ver con turismo también, y la economía tiene que ver con esta gran Feria de León que se llevará a cabo en estos 26 días con la cartelera espectacular que ya nos han compartido, con todo este recinto en donde la Feria tiene aceptados irreales, pero que adicionalmente incluye a instituciones muy importantes precisamente para el desarrollo del estado como entidad federativa, que adicionalmente estamos celebrando el día de mañana, el día donde Guanajuato se convierte hace 200 años en la entidad libre y soberana y se integra a la federación, siendo uno de los primeros estados que así lo hace. Y en ese sentido mostrar cómo es que Guanajuato sabe hacer eventos de gran magnitud, pero con un gran enfoque social como es esta Feria de León, la feria sin duda más importante familiar del país. Y con ello nosotros en el estado de Guanajuato estamos muy contentos y estamos muy orgullosos porque de esta manera Guanajuato se convierte en este foco de atención en estos 26 días. Y por supuesto que hoy, ya con lo que nos han compartido, ya sabemos que vamos a hacer el 12 de enero al 6 de febrero, pues los esperamos en Guanajuato, en León, para disfrutar de toda esta gran, gran, gran abanico de opciones que nos está compartiendo el patronato de la Feria. Miren, el hecho de que esta Feria tenga esta connotación hace que Guanajuato sobresalga particularmente con esa claridad de la importancia que tiene la sociedad para nuestro estado. No solamente desde el servicio público, desde el gobierno del estado, sino también para la propia sociedad a través de la conformación de patronatos ciudadanos que tienen representación no solamente en la Feria, sino a todo el estado. Y que en ese sentido, bueno, pues para nosotros es muy importante continuar compartiendo con ustedes e invitándolos a que formen su propia historia en un estado que tiene este gran referente desde hace centenas de años siendo el principal promotor de la economía de nuestro país en la época de la corona. Recuerde la Feria Estatal de León hasta el 6 de febrero.